El Papa Francisco se reunió con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el Vaticano. Este encuentro que le platico duró más o menos unos 40 minutos. ¿En qué temas se centraron? ¿De qué platicaron? Sobre todo de la protección de la vida humana. Recordemos que hubo un caso de eutanasia muy cerca a Michelle Bachelet, donde una pequeñita menor de edad le pedía el derecho a poder morir con dignidad y sin sufrimiento, derecho al cual ella tuvo que negarse porque en Chile la Constitución no lo permite. Otro de los puntos fue la educación y finalmente la paz social. Esta gira que está realizando la mandataria allá en Europa la va a llevar también a Francia, en donde va a estar del 7 al 9 de junio, y después se va a ir hasta Bruselas para asistir a esta cumbre importante de la CELAC y la Unión Europea, esto los días 10 y 11 de junio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!